Hola mis niñas, en este video les voy a enseñar a Baymax de la película Big Hero espero que les guste, lo dejan junto conmigo les voy a presentar los materiales que son muy pocos y muy fáciles de conseguir que es la lana blanca de medida número 3,5 vamos a necesitar esta vez dos ganchillos el ganchillo número 1.5 que es para la cabecita, para este en el video no les digo de coger este ganchillo porque se me olvidó pero ya saben que es este, es para la cabecita y este, este es de medida número 1.5 para hacer el cuerpo y las manos y las paticas es de medida número 2.5 bueno, vamos a necesitar los ojitos esta vez, yo en unos videos anteriores, en uno anterior les enseñé como hacer los ojitos que serían estos, cierto, entonces como yo tenía todavía de estos esta vez entonces le pegué, miren, pegué de estos que tenía antes pero ustedes lo pueden hacer, les dejo el link abajo para que sepan como se hacen los ojitos y así lo hacen, y descubrí que como quedan así tan opacos les pueden echar laca de barniz o barniz transparente para que queden brillanticos vamos a necesitar este gancho de cabeza un hilo negro, que es para hacer acá los ojitos pues esta raya vamos a necesitar una aguja de lana y fieltro rojo, miren, para hacer el corazoncito o si pueden conseguir ya el corazoncito rojo miren, yo acá tenía por ejemplo este pero rosadito entonces no me sirvió entonces lo hice con un fieltro y lo pegué con silicona necesitamos un ganchito de cabeza unas tijeras miren, les muestro este miren que feo yo lo había hecho antes porque lo quería hacer entonces miren que no me había quedado y al final ya me quedó así de tanto hacerlo al final ya me quedó como lo quería que quedara bueno, no siendo más espero que se animen a tejerlo y las invito a que sigan viendo el video bueno, vamos a empezar con un anillo de 7 puntos les voy a enseñar como se hace el anillo entonces ustedes lo ponen así van a envolverlo acá dos veces así lo van a pasar por debajo del dedo índice y lo van a hacer pasar por medio de los dos dedos del medio dos veces, cierto bajamos la mano miren vamos a coger el ganchillo y lo vamos a pasar por estos dos, cierto este tercer hilo lo vamos a jalar lo cogemos y lo jalamos por ahí por debajo por donde metimos el ganchillo luego envolvemos el ganchillo y lo vamos a sacar por ahí para hacer una cadena para asegurarlo luego vamos a hacer un punto lo metemos por debajo envolvemos el ganchillo lo sacamos otra vez por debajo tenemos dos en el ganchillo envolvemos y lo sacamos por los dos y aquí vamos a poner este ganchito que les pedí para indicarnos que es ahí donde vamos a cerrar la vuelta entonces vamos a hacer siete puntos dentro del anillo entonces del mismo procedimiento lo metemos por debajo envolvemos el ganchillo y lo sacamos tenemos dos en el ganchillo envolvemos y lo sacamos por los dos entonces llevo uno hacemos lo mismo siete veces dos tres cuatro cinco seis y siete en todos mis amigurumis siempre hago de la misma manera el anillo entonces para las que ya han hecho varios de mis amigurumis ya les debe quedar mucho más fácil porque es siempre el mismo procedimiento bueno entonces ustedes lo sacan de acá y miren que yo jalé un poquito para que no se nos vaya a salir ustedes meten acá el dedo este cortico lo van a jalar miren cierto ustedes jalan hasta que vean me aprieto el dedo acá ustedes ven este que me aprieto el dedo lo voy a coger y lo voy a jalar ese que me aprieto lo jalo para ir escondiendo el otro hilo cierto miren que se me va cerrando el anillo entonces ustedes jalan jalan hasta que ya no les dé más miren que se me está medio cerrando cierto cuando ya no da más para esconder este van a jalar otra vez este corto que jalaron anteriormente miren y miren como les debe quedar ahora para terminarlo de cerrar vamos a sacar este ganchito y ahí cierto y ahí mismo vamos a meter el ganchillo primero lo metemos acá y luego lo metemos ahí donde sacamos este el señalador cierto entonces lo metemos ahí a ver que no coja y los demás esperen que cogí un hilo de más entonces después me da dificultad a ver así y lo meto por acá eso cierto entonces ahora vamos a jalar así para terminarlo de cerrar miren ustedes vieron pues que yo tenía este así vamos a cerrar cada vuelta para que no se les olvide y no les voy a explicar en cada vuelta cómo lo vamos a cerrar voy a acercarlo un poquitico más así bueno entonces ustedes meten así envuelve lo sacan por ahí mismo miren y lo sacan inmediatamente en el otro y así se cierra el anillo de 7 puntos esta sería la primera vuelta ahora vamos a hacer la segunda vuelta que son de aumento serían de 14 puntos cada vuelta vamos a empezar con una cadena miren y en el primer punto vamos a hacer un aumento es decir dos puntos en el mismo punto entonces acá hago un punto antes de hacer el segundo punto voy a poner el señalador miren no en el punto que acabo de hacer no en este sino en el anterior en la cadena entonces en esta eso ahí voy a poner el señalador entonces ahí donde hice este punto ahí mismo voy a hacer el segundo entonces llevo dos en el siguiente voy a hacer lo mismo otros dos otro aumento llevo tres y ahí mismo hago el otro ya llevo cuatro puntos y así voy a hacer en cada punto un aumento hasta llegar acá y tener los 14 puntos bueno miren que yo acá ya llevo los 14 puntos les voy a hacer ver como cierro esta vuelta porque así las vamos a cerrar todas yo ya les expliqué en la anterior pero otra vez si les hago ver y ya en las próximas vueltas ya no se las haría ver porque ya es lo mismo sacan esto de ahí donde lo sacaron van a meter inmediatamente el ganchillo si soy capaz bueno así cierto entonces lo jalamos envolvemos y lo jalamos por ahí está como estrecho eso a ver yo que salga cierto y lo sacamos inmediatamente en el otro y así se cierra la vuelta ahora vamos a hacer la tercera vuelta que son de 21 puntos empezamos como siempre con una cadena y en el siguiente vamos a hacer un punto hacemos un punto y ponemos como siempre señalador entonces acá hice un punto en el siguiente voy a hacer aumento es decir dos puntos en el mismo punto entonces uno y ahí mismo hago el segundo entonces hago en el siguiente un punto si ven entonces hago un punto y en el siguiente hago aumento punto aumento punto aumento hasta llegar a casa el señalador y tener 21 puntos bueno ahora vamos a hacer la vuelta 4 que son de 28 puntos empezamos con una cadena vamos a hacer acá un punto ponemos el señalador acuérdese no en el punto que acabo de hacer sino en el anterior en la cadena entonces aquí hice un punto en el siguiente hago otro punto y en el siguiente aumento o sea dos puntos en el mismo punto uno y ahí mismo hago el segundo y así voy a hacer toda la vuelta dos puntos seguidos aumento dos puntos seguidos aumentos hasta llegar acá y tener 28 puntos bueno ahora vamos a hacer las próximas dos cuatro cinco seis siete vueltas las próximas siete vueltas de siempre de 28 puntos sería la vuelta cinco seis siete ocho nueve diez y once cierto de la siguiente manera siempre la misma no se les olvide en cada vuelta hacer siempre la cadena así y en cada punto van a hacer un punto cada vuelta va a ser siempre de 28 puntos saco un punto acuérdese acuérdese siempre de poner su señalador y hacer la cadena y de poner el señalador en cada vuelta cierto y en cada punto van a hacer un punto hasta la vuelta número 11 bueno ahora vamos a hacer la vuelta 12 que son de 21 puntos porque vamos a hacer disminuciones les voy a explicar cómo se hace entonces vamos a hacer dos puntos seguidos aquí hacemos como siempre una cadena y vamos a hacer dos puntos seguidos aquí vamos a hacer uno ponemos el señalador en el siguiente hacemos otro punto y en el siguiente las disminuciones les voy a explicar cómo se hace normalmente miren cogemos siempre las dos pestañitas una y dos la de adelante y la de atrás cierto que siempre hacemos así pero esta vez para hacer la disminución vamos a coger solamente la pestañita de adelante esta cogemos así uno envolvemos y jalamos el hilo por ahí y no lo vamos a cerrar sino que cogemos inmediatamente la pestañita de adelante del siguiente punto cierto miren envolvemos y jalamos el hilo y tenemos tres en el ganchillo envolvemos y lo pasamos por los tres ok entonces hicimos dos puntos seguidos disminución otra vez vamos a hacer dos puntos seguidos uno o sea hacemos el punto normal uno y en el siguiente dos y otra vez vamos a hacer una disminución entonces cogemos la pestañita de adelante envolvemos y lo jalamos en el siguiente también hacemos lo mismo envolvemos el ganchillo y lo jalamos tenemos tres envolvemos y lo pasamos por los tres y otra vez van a hacer dos puntos seguidos disminución toda la vuelta hasta llegar acá y tener 21 puntos bueno ahora vamos a hacer la vuelta 13 que son de 14 puntos vamos a hacer un punto y disminución bueno entonces empezamos con una cadena y aquí vamos a hacer un punto ponemos el señalador y en el siguiente vamos a hacer una disminución cogemos siempre la parte de adelante la pestañita envolvemos o sea siempre el mismo procedimiento luego del siguiente punto hacemos lo mismo tenemos tres en el ganchillo envolvemos y lo pasamos por los tres otra vez empezamos con un punto y en el siguiente disminución punto y disminución toda la vuelta hasta llegar acá y tener los 14 puntos y por último vamos a hacer la vuelta 14 que son de 7 puntos vamos a hacer todo de disminución hacemos una cadena y aquí hacemos inmediatamente una disminución siempre el mismo procedimiento así entonces llevo una disminución pongo el señalador acá llevo una disminución y en el siguiente también hago lo mismo todo voy a hacer de disminución hasta llegar acá y tener los 7 puntos bueno van a cortar el hilo dejando unos 15 centímetros miren y lo van a pasar así del todo envuelven así el ganchillo y lo pasan del todo y ahora lo vamos a rellenar miren con el algodón como el huequito es tan pequeño entonces yo me ayudo de las tijeras así y lo voy metiendo así con calma hasta que quede bien rellenito no que quede muy relleno porque queda muy duro entonces no queda bonito más o menos entonces le meten así con despacio y ya después les enseño a hacer la otra parte bueno ahora vamos a hacer la cabeza yo ya hice un anillo que es el mismo de acá el mismo procedimiento entonces acá me adelanté deben de saber solo que es de 7 puntos ahora la segunda vuelta van a ser de aumentos que serían 14 puntos hacemos como siempre una cadena y en cada punto vamos a hacer 2 puntos un aumento entonces acá hice 1 pongo el señalador acuérdese siempre de ponerlo en la cadena no en el punto que acabo de hacer sino en el anterior y ahí mismo hago el segundo y así voy a hacer en toda la vuelta aumentos 2 puntos 2 puntos en cada punto hasta llegar acá y tener 14 puntos bueno la vuelta 3 son de 21 puntos vamos a hacer una cadena y aquí vamos a hacer un punto ponemos el señalador y en el siguiente vamos a hacer aumento entonces hacemos 2 puntos en el mismo punto 1 y ahí mismo hago el segundo otra vez empiezo punto aumento punto aumento hasta llegar acá y tener 21 puntos bueno las próximas 4 vueltas van a ser siempre de 21 puntos no vamos a hacer aumento entonces sería la vuelta 4, 5, 6 y 7 siempre no se les olvide empezar con una cadena y en cada punto van a hacer un punto y así van a hacer toda la vuelta las 4 próximas vueltas cierto hasta la vuelta 7 cada vuelta siempre de 21 puntos no se les olvide poner siempre señalador así saben donde van a cerrar cada uno bueno ahora vamos a hacer la vuelta 8 que son de 14 puntos porque vamos a hacer disminución empezamos con una cadena y acá vamos a hacer un punto ponemos el señalador y vamos a hacer una disminución entonces acuérdense cogemos la pestañita de adelante tiramos el hilo luego en el en el siguiente también cogemos la pestañita de adelante sacamos tenemos 3 en el ganchillo y lo pasamos por todos 3 y otra vez hacemos un punto disminución hasta llegar acá y tener los 14 puntos por último vamos a hacer la vuelta 9 que son de 7 puntos porque vamos a hacer todo disminución hacemos una cadena y acá en el primero hacemos una disminución cogemos la primera pestañita luego la segunda y lo pasamos por los 3 ponemos el señalador y vamos a hacer toda la vuelta de disminución hasta llegar acá y tener los 7 puntos bueno miren que ya la tienen así entonces ya le ponen el algodón no le metan mucho para que no quede muy duro miren que bonito ahora vamos a usar la aguja de lana porque lo vamos a terminar de cerrar vamos a coger un punto aquí así miren así uno y inmediatamente cogemos el siguiente luego en el otro y en el otro luego en el siguiente y así miren y ya sería este el último y lo cojo con el primero así entonces ya una vez que lo hagan así vamos a tirar un poquito con mucho cuidado para que no se nos reviente miren eso aquí vamos a hacer un punto cogemos y metemos la aguja jalamos y miren metemos acá la aguja de lana entonces una vez que tengamos esto esto mismo vamos a hacer el cuerpo así mismo lo vamos a cerrar igual como cerramos este y ya luego les enseño que lo vamos a pegar al cuerpo la cabeza bueno miren yo les dije que el cuerpo también era igual pero acá no les enseñé a entrarlo una vez que ya lo ciernen miren para perder el hilo meten la aguja por dentro y la hacen salir por otro lado unas dos o tres veces esta no la deben hacer la cabecita porque el hilo nos sirve acá para luego pegarlo aquí al cuerpo solo deben hacer así pero del del cuerpo para luego cortar el hilo y ya les enseño como la vamos a pegar bueno ahora vamos a poner la aguja de lana aquí en la cabecita y vamos a poner lo siguiente aquí fue donde terminamos la última donde lo cerramos este que queda en la parte de abajo donde vamos a poner las paticas y acá fue donde empezamos al inicio el anillo entonces acá ese es el final vamos a ponerlo así ustedes ven que se ve como una línea acá esto vamos a hacer que quede atrás lo mismo acá de la cabecita que coincidan las dos entonces ustedes ven que son dos anillos miren aquí está una primera hilera y aquí en la segunda entonces vamos a coger toda la segunda tiene que ser muy derechito para que nos quede bien pegadita la cabeza entonces cogemos un punto de acá del cuerpo siempre llevando la hilera que les dije eso así y lo mismo acá la segunda hilera esta y esta sería la segunda entonces cogemos un punto de ahí del cuerpo y un punto de la cabeza miren así y van jalando para que se vaya quedando bien firme y así vamos a hacer todo alrededor con mucha paciencia para que les quede bien derechito bueno miren que acá ya terminamos de pegar la cabeza y la tienen que tener así miren toda derechita aquí ya había puesto una mano ya enseguida les enseño como se hace pero les voy a decir acá como se termina como lo terminamos de cerrar miren una vez que ya lleguen aquí al final entonces cogemos un punto un punto de ahí adentro cierto siempre así o sea como cerramos siempre a ver yo veo este punto que no me entra hagamos este eso así así y lo metemos por acá adentro y vamos a jalar es como para asegurarlo para que no se nos vaya a salir cierto y ya mismo por ahí dentro vamos a meter la aguja y la hacemos salir por otro lado así cierto así una dos o tres veces una y aquí mismo vuelve la adentro y la hago salir por otro lado y cortamos el libro ahora vamos a hacer la mano preparen un anillo de cinco puntos bueno vamos a hacer ahora la manito van a hacer un anillo de cinco puntos la segunda vuelta sería de seis puntos vamos a hacer una cadena y vamos a hacer en el siguiente punto un aumento entonces vamos a hacer uno ponemos el señalador y ahí mismo hago el segundo punto y ya luego en cada uno de los siguientes puntos vamos a hacer solamente un punto serían o sea un punto en cada uno y en total en toda la vuelta serían seis puntos bueno vamos a hacer la tercera vuelta que son de siete puntos vamos a hacer una cadena y aquí en el primer punto vamos a hacer un aumento entonces uno pongo mi señalador ahí mismo hago el segundo y en los próximos cinco puntos voy a hacer un punto o sea un punto en cada punto hasta llegar hasta el señalador y tener siete puntos bueno la vuelta cuatro va a ser de ocho puntos va a ser la misma cosa vamos a hacer una cadena en el primer punto vamos a hacer un aumento y ya luego en los próximos seis puntos vamos a hacer cada uno un punto un punto en cada uno aquí al inicio aumento o sea siempre como lo hemos venido haciendo y ya hasta llegar aquí hasta el señalador y tener ocho puntos bueno ahora vamos a hacer la vuelta cinco también lo mismo vamos a hacer una cadena y acá en el primer punto vamos a hacer un aumento uno y ahí mismo hacemos el segundo y ya luego en los siguientes siete puntos vamos a hacer un punto en cada punto hasta llegar hasta el señalador y tener nueve puntos bueno las próximas tres vueltas van a ser siempre de nueve puntos la vuelta seis siete y ocho entonces empiezan siempre con una cadena empiezan con una cadena y en cada punto van a hacer un punto ponen el señalador y hacen así toda la vuelta hasta llegar acá hasta el señalador y tener nueve puntos la vuelta seis siete y ocho bueno ahora vamos a hacer la vuelta nueve que son de ocho puntos vamos a hacer una disminución empezamos con una cadena y aquí hacemos una disminución esta vez vamos a coger las dos pestañitas así todas dos entonces cogemos una y en el siguiente y lo pasamos por los tres ¿cierto? ponen como siempre el señalador no se les puede olvidar y van a hacer un punto en cada punto en los siguientes puntos hasta llegar acá hasta el señalador y tener ocho puntos bueno la vuelta diez van a ser solamente de ocho puntos no vamos a hacer disminuciones empezamos con una cadena y en cada punto van a hacer un punto hasta llegar hasta el señalador y tener los ocho puntos bueno y por último van a hacer la vuelta once que son de cuatro puntos porque vamos a hacer todo disminución empiezan con una cadena y van a hacer por todo disminución acuérdense de coger siempre las dos pestañitas entonces una y dos en el siguiente y ponen el señalador y así van a hacer toda la vuelta hasta llegar hasta el señalador y tener los cuatro puntos bueno ahora miren ya lo van a rellenar se ayudan con el ganchillo para que lo metan no lo metan mucho para que no quede muy duro bueno ponen la aguja de lana y vamos a cerrar como siempre les expliqué ponemos un punto aquí y el otro son cuatro puntos dos aquí tenemos el otro y así lo vamos a cerrar miren cierto ahora vamos a pasar la aguja acá en el centro y la vamos a hacer salir aquí en el anillo aquí al inicio que que empezamos vamos a ver si me da entonces se ayudan así bueno voy a intentar a sacarlo ustedes tienen que hacer lo que la aguja salga por acá por el huequito del anillo y ya luego les explico como los pego acá en el cuerpo bueno ahora van a pegarlo al cuerpo miren ustedes lo miden más o menos de esta misma manera que hicieron esta manito van a hacer la otra entonces ustedes miran que quede así a la par cierto entonces van a coger un punto de acá del cuerpo o sea siempre el mismo procedimiento como pegamos la cabeza al cuerpo escogemos un punto pero esta vez miren para que esto necesito que me quede así como bien apretado acá esta punta bien plana entonces metemos un punto de acá detrás que salga adelante así cierto para que me aprete y otra vez vuelvo y lo meto y voy cogiendo puntos acá hasta que les quede así más o menos ya eso es a gusto de ustedes bueno ahora vamos a hacer las paticas miren van a hacer un anillo de 8 puntos y las próximas 3 vueltas esta sería la vuelta 1 que es el anillo y las próximas 3 vueltas también son de 8 puntos inician con una cadena entonces sería la vuelta 3, 4 y 5 inician con una cadena y en cada punto van a hacer un punto hasta llegar acá hasta el señalador y tener siempre los 8 puntos bueno una vez que ya tengan las 2 paticas hechas así como les dije van a fijarlas con un alfiler para que sepan como les va a quedar miren como las puse yo a los laditos entonces se va a pegar igual como pegamos todas las partes como pegamos la cabeza al cuerpo entonces cogemos un punto de acá del cuerpo y un punto de la patica todo alrededor así por eso les digo que lo fijen con un alfiler y así mucho más fácil entonces cogen un punto del cuerpo y un punto de la patica todo alrededor y así mismo hacen el otro bueno una vez que ya hayan terminado aquí van a hacer la misma cosa de siempre cogen un punto así pasan por otros lados y lo meten por acá ¿cierto? y lo van a jalar así y luego ya lo meten en el dentro miren ahí mismo por donde salió lo meten dentro y lo hacen salir por otro lado y esto lo hacen unas dos o tres veces y cortan el hilo bueno ahora vamos a hacer los ojitos ponen el hilo miren más o menos así de grueso hacen acá un nudo y lo pasan por acá y lo hacen salir por donde quiera que empiece el ojito entonces yo empiezo aquí y lo voy a meter acá y lo hago salir por otro lado miren así ¿cierto? miren que bonito y ya con mi pistolita de silicona voy a pegar los ojitos estos que todavía tengo entonces los voy a pegar uno acá y el otro ya después les muestro cómo quedó aquí vamos a hacer un nudo y después lo escondemos así con la aguja con la misma aguja lo vamos entrando así ¿cierto? lo van entrando para que no se vea y ya voy a pegar los ojitos y se los hago ver bueno y miren ya cómo les debe quedar entonces corté el corazoncito y lo pegué también igual con la silicona como pegué los ojos y así lo hemos terminado espero que ustedes también se animen a tejerlo las invito a que lo tejan conmigo e inviten a las niñas de la casa también para que lo tejan les deseo un fuerte abrazo un feliz día y las espero para mi próximo video chao chao